México y México Los cantores mexicanos, charros que saben cantar Que pasean por el mundo sus lindas canciones, canciones de amor Sus guapangos y carollos, sus mariachis con sus ojos No olvidando las proezas de sus razas de calaro y canación Tierra de sol, de mujeres sin igual Ay, qué pasión, ay, qué pasión lo que sentí Los recuerdo con cariño, los momentos que viví Son las noches más bonitas que he pasado en el Tenampas al compás de una canción México y México Te recuerdo con cariño Es un país donde los cuates son amigos de verdad México y México Tierra de amores y cantos El almancero pongo yo al cantar canción de México Tierra de sol, de mujeres sin igual Ay, qué pasión, ay, qué pasión lo que sentí Los recuerdo con cariño, los momentos que viví Son las noches más bonitas que he pasado en el Tenampas al compás de una canción México y México Tierra de amores y cantos El almancero pongo yo al cantar canción de México 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 Gracias por ver el video.